¡Atención! ¡Muy bien, niñas! ¡Ya llegó el día! ¡Es domingo! ¡El día después del sábado! Sí, es domingo, pero... Específicamente, es el primer domingo de diciembre, el doceavo mes. ¡Es la temporada de regalos! ¡Perfecto! Ya son las 15 horas, lo que nos da aproximadamente 60 minutos para entrar, y así tendremos tiempo de ver el maratón navideño en mi casa. ¡Ah! Bien, nos tomó un poco de tiempo llegar aquí gracias a las deliciosas galletas que nos dieron en la entrada del centro comercial, pero estamos listas. ¿Sani? Hay muchos lugares que parece que han prometido, y cito, los regalos de Navidad más asombrosos de la ciudad. Nuestra misión es clara. Tenemos que separarnos y después nos reuniremos a celebrar. ¡Ah! 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 No sé qué hacer. Dejaré que el precio decida. Muy bien. Aquí estoy. La mejor tienda de regalos para una niña. Según su página de internet. Qué tan viejo era el sitio web. Tal vez debería pedir ayuda. ¿Hola? ¿Hay alguien? No es bueno. Y esto es peor. Shani. ¿Qué te pasa, hermosa? Lila. ¿Qué tienes? Mi amiga. Lani. Shaila. Digo, Laila. Shani. Me da mucho gusto verlas aquí. ¿Y cómo van con sus regalos? No voy a decir nada. Mis regalos deben ser una sorpresa. ¿Qué hay de ustedes, chicas? Igual. No pienso contarles nada. ¿Qué hay de ti, Poli? Dijiste que comprarías regalos extra especiales este año. Claro. Pero... La tienda de regalos resultó ser muy especial. Creo que la misión fue un fracaso. ¿Entonces no pudiste encontrar nada? La verdad es que yo tampoco conseguí regalos para ustedes. Tenía que escoger entre el espacio y los planetas. Digo, es cruel elegir. Yo ni siquiera tuve tiempo de llegar a mi tienda. Tal vez me distraje un poco en el camino y sin darme cuenta ya habían cerrado. Poco tiempo teniendo tantas opciones. Yo siempre he querido hacerles un gran regalo para las fiestas. Pero creí que querrían algo de un enorme centro comercial como este. ¿Es en serio? Hace años quiero hacer un juego de cartas para que juguemos juntas. Y cuando digo eso me refiero a que lo planee, lo hice y lo probé con mis papás. Yo he hecho diseños para todas para hacerles ropa. Claro que vienen de mi exclusivo estudio de modas. ¿Permiso para cancelar la operación Regalos y sustituirla por la operación Crea tus propios regalos? ¡Permiso! Concedido. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Poder Poker! ¡Poder! 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 ¡Gracias!